La gerente de servicios públicos de la Municipalidad Provincial del Santa Lourdes, Sandoval Rojas, sostuvo que ha identificado algunas empresas constructorias que se encuentran arrojando desmontes en la Panamericana Norte, indicando que estas deberían contar con el Reglamento de Estudio de Impacto Ambiental. Además, Sandoval Rojas mencionó que se encuentran notificando a los consorcios que se hayan realizando trabajos en el casco urbano, debido a que algunos de estos estarían arrojando sus residuos en algunas zonas de la bahía. Se está trabajando de manera coordinada con la Gerencia de Obras en el caso de la Municipalidad Provincial del Santa Lourdes, les están notificando a las empresas a fin de que puedan solicitar sus permisos pertenentes. ¿Cómo se le está fiscalizando esto? Porque hay tantas obras que se vienen trabajando. Mire, nosotros a nivel de lo que es la Gerencia de Servicios Públicos, respecto a la disposición final de los residuos de construcción, notificamos a las empresas a fin de que puedan indicar cuántos metros cúbicos es que van a eliminar residuos de construcción. En base a eso, indiquen el tupo cuánto es el monto que tienen que pagar y nosotros debemos de indicar cuál es el lugar donde deben disponer. Finalmente, la funcionaria explicó que se hayan fiscalizando la colocación de desmontes, esto con respecto a las empresas constructoras. Hay varias empresas que hacen el empleo, pero también hay empresas que ya están poniéndose en reglas, si se quiere decir, están solicitando sus permisos para lo que es la evacuación y lo que es la disposición final de los residuos de construcción. ¿Se maneja una sanción o una multa? Definitivamente que sí, tenemos un reglamento en la que dan una sanción pecuniaria, ¿no? El monto en este punto no lo podrían, pero es promedio de 378 dólares. ¡Gracias!